bueno yo tengo aquí una foto en grande para imprimirla vale que ocupa 3,38 megas claro tiene píxeles 2235 eso no lo vas a poner en internet no en una página no vas a poner eso porque va a tardar un ratazo en cargarse tengo aquí una versión más pequeñita para que la gente la vea vale 200 por 800 para 100k eso no es nada eso si sale en la página entonces voy a hacer en wordpress que lo tengo por aquí voy a hacer una entrada nueva añadir nueva y ya pone vamos mi perra mi perra zafir y aquí le doy a añadir objeto cuando pueda un poco que no tiene gana de trabajar a añadir objeto vale subir archivo seleccionar archivo voy a subir obviamente el pequeño vale no la de 3,38 voy a subir la siguiente el texto alternativo es importante porque es por donde internet te pilla vamos en el texto alternativo insertar en la entrada vale ya tengo la foto ahí lo puedo modificar esta a la derecha la voy a centrar y todo lo que puedes hacer con una foto vale ahora no va a salir texto por debajo tendría que haber escrito algo antes pero bueno no importa morning es mañana esta es mi perra zafiri voy a cortarte este vale lo voy a meter aquí a ver si me deja ponerlo delante que va no me deja por fuera esta es mi perra zafira vale si quieres descargarte esta foto en grande para imprimirla haz clic sobre ella y ahora lo que vamos a hacer es enlazar la foto chica con la foto grande esto tiene su o mejor vamos a hacer haz clic aquí que está mal visto pero bueno voy a poner haz clic aquí o mejor vamos a poner descarga la foto en tamaño completo vale yo esto lo tengo tengo la foto aquí publicar ahora lo que voy a hacer es subir la foto grande vale en wordpress hay aquí medios medios te guarda toda la foto que tu subes y todas las cosas que tu pongas vale todo lo que sea multimedia sonido imágenes entonces yo aquí lo que voy a añadir es la foto grande pero la foto grande no se ve en la página vale yo he puesto en la página la foto chica me pone tamaño máximo del archivo 16 megas osea que tiene para para cada archivo tiene bastante que tenga mucha calidad ahí pone 99% pero son más falsos que... ya está vale ya está subida pero ahora yo necesito la url que es la dirección de esa foto donde la metió el servidor para poderlazarla entonces le voy a dar a editar y le voy a dar a... aquí está url del archivo esta es la dirección de la foto en internet entonces si yo le doy, el pone, el organiza las cosas en una carpeta que se llama logs y te pone el mes y el año pero eso a mi me da igual le doy al botón derecho copia, copio la url si yo meto la url, esto es super gracioso si yo meto la url aquí me sale la foto grande ves como tarda en cargarse eso es lo que tardaría si hubieras puesto en la página la foto grande no puede ser en la página tienes que poner la foto pequeña para que la gente la vea si la quieres descargar pues la descarga entonces ahora me voy a la entrada y enlazo la foto que ya la he subido al servidor una vecina editar la entrada y por ejemplo enlazo esto vale selecciono esto le doy a enlazar y le pego la url que he copiado que es la url de la foto grande añadir enlace actualizar vista previa entonces esta es la entrada la foto se carga inmediatamente y ahora si le doy aquí el enlace el enlace va se ve aquí abajo a la foto entonces le puedo dar botón derecho guardar enlace en vez de verla la guardo y ya tarda lo que tarde son 3 megas eso es lo que hay que hacer poco lío pero si quieres enlaza foto y me gusta lo tengo que hacer